Estoy discriminando de ti. Es homofóbico. Mírame la cara y dime que yo te estoy discriminando de ti. Tienes 3 segundos para decir porque no tu cara nadie la va a reconocer. Dime tú por qué. Dime tú por qué. Dime tú por qué. Dime tú por qué. ¡Chala! ¡Chala! ¡Cámara escondida! ¡Rosana! 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 ¡Es cámara escondida! ¡Es cámara escondida! ¡Rosana! 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 ¡Los chicas! ¡Los chicas! ¡Los chicas! ¡Los chicas! ¡Los chicas! ¡Los chicas! ¿Cómo estás acostado? ¿Pues te he interponido? Si tú ganas plata, ¿verdad? ¿Qué? ¿Tus contenido es que nada? ¡Los chicas! ¿Puedes venir porque te quiero? Pero tú vienes de los olivos, ¿sí o no? Pero tú no eres piraya No, no importa Aquí tenemos unos huesos que dejo a los perros Ah, sí me vas a tratar Ahí ya comienza esta vida Bueno, vas a tener que subir Vamos a hacer unas cuantas preguntas Ahí te voy a sacar todas tus culeras, mano Pero sueltas nomás Pero sueltas tú, amor No te limites, ¿sabes? No, pero... Sí, pero ya han terminado, perfecto Ya guarden todas las cámaras y vayan para allá Sí Sí, sí, sí Pero ya, me mandas fotos Cuando han terminado Hola, ¿qué tal? Soyla Ya, me mandas fotos Sí, sí, sí Hola Hola ¿Estas son las horas de llegar a Arbiteri? Eh, o sea, discúlame la voz Yo te comenté que está un poquito mal ¿Cuál es su nombre? Roxana Molina ¿Qué tal Roxana? Te saluda Soyla Eh, mira, yo... Le dije a la señorita Que necesitaba a una chica Para poder hacer unos formatos de fotos Ya Para algo que vamos a lanzar en Ponce Pero, bueno, se necesite a la una de la tarde Sí, justo Ya son las cinco y tanto Sí, eso no son horas O sea... Viteri, en serio Ya no es la primera vez que pasa esto O sea, te tolero Te tolero con que llegue a estar el otro día Pero esto ya no, pues O sea, ya es demasiado Es demasiado, Viteri Es demasiado Es demasiado Sí, este... Justo como le estaba comentando a ella Tuve un percance Y le pregunté si es que le servía Que aún llegue a esta hora Y me dijo que no había ningún tipo de problema Pensé que te lo había dicho No sé O sea, yo normal Se lo comenté a Eno Me dije que ella podía venir a tal hora Porque su tráfico Era demasiado Vamos a avanzar Ya La señorita Mira, el formato es lo siguiente Yo voy a realizar fotos Porque en realidad Ahorita estoy renegando a Viteri Y tú sabes Que yo estoy contra el tiempo Yo acá no has venido Pues acá Ponce no está jugando Sí, yo sé que no estoy jugando Ya, entonces, pues Pero a mí me piden Este es el real Que yo le pasé a John Y que me dijo que normalmente Pero ella es conocida Que tiene que ver Acá estás hablando conmigo Pues este... Sí, pero o sea A mí me dijeron Que yo normalmente la podía traer Y ella de verdad O sea, tiene... Mira, este... Viteri Yo acá veo una chica de barrio Con su gorra Pero yo te he dicho Que yo soy una señorita Para poder hacer fotos Para poder reponer Es que era un vestido Que no te cosa femenina Porque vamos a hacer varios formatos Señorita No, es que Kim Yo ya sé lo que he planteado Pero ella está... Está bien Yo le veo bien A mí... A mí Viteri no me dijo En ningún momento Que quería... Un vestido O que me ponga algo O sea, en realidad Simplemente me dijeron Para una colaboración con ella Y yo he venido Por eso le pregunté Claro ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Ella es influencer ¿Qué es influencer, no? En realidad la gente dice Que soy influencer Pero yo simplemente Me dedico a hacer videos Por diversión ¿Y qué tipo de videos haces? Sí, variedad de cualquiera Son monólogos Es de todo Es de todo Estoy hablando con ella Monólogos Cocina Etcétera Cualquier cosa que se me nazca Pero qué monólogos O sea, no sé pues Viteri al menos la conocí Porque la señorita Pues antes hacía Unas cositas de por ahí Pero ya ¿Qué puedo hacer contigo? Más aún con la tardanza Más aún Que creo que no No tienes establecido A qué has venido Y más aún Que la señorita Pues pucha O sea, ella hace lo que quiera No, o sea Yo le dije que vamos a grabar Porque a mí Lo que me dijeron Es que vamos a grabar Lo que es El tema de fotos Para lo de la familia Ponce Incluir personas Incluir influencers Y pues la única Casi amiga cercana Para mí Influencer es Roxana En realidad Pero ya ¿Has traído ropa? ¿Qué? ¿Así piensas salir? No, no No me dijo en ningún momento Que traiga ropa En realidad No sé qué es lo que van a hacer Yo siempre Yo solamente sabía Que iba a hacer Una colaboración con ella Pero en ningún momento Me dijeron Qué es lo que querían Mira Acá no han venido Creo que ya me estoy dando cuenta Pues ella piensa Que está con su compañerito Que van a grabar con su celular Que sketch por acá Que esto no Esto es una empresa Acá se vienen a hacer Formatos establecidos ¿Qué pesas? Y acá No, no Se viene Pero para en todo caso Lo hubieras situado tu casa Grababas tu TikTok Si querías hacer eso Pero no hubieras venido acá Pues para jugar señorita Ya Acá no me viene para esas cosas Pues Es que en realidad Yo no necesito producción Los videos se van a lanzar Para ver Sí, pero creo Sí, pero también Ay, soy la jefa Escúchame Estoy hablando Enoch ya me dijo Que tiene todo listo Así que no sé Y además Estoy escuchando Que le estás diciendo a ella Que no trajo ropa Mira, mira con qué ha venido Divina Preciosa Me vuelvo hombre Juan Pablo No, pero Juan Pablo, cállate En serio Cállate Cállate porque ya Señorita Creo que podríamos Señorita Señorita Escúchame La verdad es que ya Te voy a escuchar Como te digo Yo he trabajado Una de las primeras Yo trabajo con una producción Yo trabajo con varias Y las producciones Con las que yo he trabajado Como tú me dices a mí Que no he venido a grabar TikTok En realidad ni siquiera sabía Para qué he venido Porque en ningún momento Me lo han dicho Uno, dos A mí Cuando he trabajado con otras producciones Me han dicho Qué es lo que yo tengo que llevar Qué es lo que yo tengo que hacer Y acá no me he hecho absolutamente nada Entonces Igual A mí no me parece La manera en como tú me estás aceptando a mí Porque creo que yo no te he faltado el respeto Y si tú quieres que yo te respete Pero tampoco nadie te está faltando el respeto Yo simplemente No, no, no Te estás equivocando Disculpe O sea Si vas a venir a un lugar O sea A mí no me van a decir Soyla Vienes acá a Lima Y yo voy por ir O sea Tú vas a un lugar por ir O sea Si te dicen Tú vas a un lugar por ir No, no No eres profesional O sea Ni Ni Tus grabaciones Que dices Que haces Pero la verdad No me quiero tomar la molestia Perder el tiempo en verlos Pero O sea Igual No me han mandado absolutamente nada Como te digo Yo he venido Porque me dijeron que era una colaboración con ella Y yo he venido Le dije a ella Si es que aún le serviese Que venía a esta hora Y me dijo que no había ningún tipo de problema Luego subo Tú estás con esa actitud Es que no Es que es tan simple Ya mira Como que si tú quieres que yo te respete Tú respetame Mira señorita Señorita Señora Señorita Señora Ya Mira señora Rosa Un tema Un tema Es que Que ya Que sea Me hubieras llegado a la una y media Hubiésemos planteado Te hubieras estudiado Hubiera evaluado Qué Qué Podemos hacer contigo Pero me llegas a las cinco de la tarde Y mira Laura Estoy hablando ya Y llegas a las cinco de la tarde ¿Qué voy a hacer hasta ahora? ¿Qué hacemos? ¿Cuándo tengo racha? ¿O cocinamos? Porque creo que Recuerdo que te vi un video hablando así Que te digo mi cocina entonces Para hacer un lo querido Soy la primera ¿Por qué no empezamos con nosotros? No deberemos empezar Levántate Señorita Avanza No te preocupes Eres bonita Yo te voy a tomar las mejores patas ¿Sí? ¿Qué fue? Es duro Yo lo he descubierto ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, no ¿Qué fue? ¿Qué fue ese huevón? Me llega la jefa Me llega el fin Me llega la jefa ¿Cómo chucha me va a venir a decir a mí? Ya levántate No, no, no Yo he venido por ti acá Yo he venido aquí Yo he venido aquí por ti Si tú me hubieras dicho a mí Que la gente que es una cagada Yo no hubiera venido Yo sé Pero ¿De dónde vas a venir Que te van a tratar así? Yo no Yo sé Solamente mira Vamos a grabar Unas pequeñas fotos Vamos a hacer unos videos De unas fotos profesionales Solamente sé O sea Admitete No, ya Tú vas a ir Tú ve la materia Ya, yo he hablado con ella Pero Acompañen porque mira La familia está reunida Con mucho tomar el tarot Igual Estamos sobre la hora Tranquil, tranquilo Ya, dale Dale, dale Sube, sube Sube, sube Sube, Cristina Apúrate, apúrate 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 Ya, ya Vuelve Ya 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 Hace rato Hace rato Estaba Doliendo Pasa Pasa Mira Acá vamos a hacer todo Ya Y este Ya hicieron todo el formato Porque Cristina ya está Ya está Ya está Acá No pasa Ya Eh Suena, disculpa Permiso Chicas, disculpen No es porque la demora Cristina Tú Y todo tu equipo Llega tarde Hasta la señorita Que traen Llega tarde ¿Qué Qué piensa grabar? El equipo Exponiendo Terminó sus dos formatos Y tú ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Dime Suelita Yo cité a Viteris Para acá A la una de la tarde De hecho Le dije que fuera Organizando la preproducción Mientras yo estaba Haciendo algunas cosas En el centro Para organizar así En la escena de fotografía Del día de hoy De hecho Le dije que trajera hoy A una señorita Este Una pregunta ¿Es la señorita? Es Roxana Roxana Ya, ya Pero me había Te había comentado Que tenía que ser Una persona femenina Me gustaría probar El tema Sí, pero Mujer Que sea mujer No implica que sea femenina Empezando por ahí Me gustaría Me gustaría Fíjate Y creo que la señorita No sé Me gustaría probar El tema De las poses Le da solución El tiempo Sí, ya son varias veces Y con señorita Viteri Que me trae Creo que a sus amiguitas Del barrio Que yo pase No, no Viteri Me trae a las amiguitas Del barrio Me trae Esto no es un juego ¿Y por qué tienes Un problema con el tema De medias No, no, no No sé Si tú tienes Una producción Súper agrarosa Asumo tú Que tienes que tener Tu producto de robo En primer lugar Estamos hablando Con la señorita Exacto Sí, pero se está refiriendo a si a mí No, no Dice no de riqueza De que yo te hago Fueras No tiene que ser Súper agrarosa No estás hablando Desde que llegamos No te callas No eres parte No soy parte Pero me han invitado No soy parte Pero me han invitado Y yo te veré No traigo No No Que de paso No hay triada Mira, hay que empezar De una vez O sea, para terminar Si hay que grabar Hay que grabar Muchachos Ya Ya, chicos Necesito colocarse en pose Necesito que por favor Una Un ratito No voy a acomodar Porque ¿Estoy? Sí Ya, que piense Un ratito Yo voy a tomarle las fotos Y necesito acomodarlas Ya, ya Está bien, por favor Este, Viteri Tú vas a salir así Acá estás en maquillaje ¿Cómo? Tú vas a salir así No hay ningún problema Yo, o sea, yo muevo también No, yo muevo también Pues yo tengo la ropa ahí Yo tengo dos vestidos Yo tengo dos vestidos Ahí tengo mi post Y maquillaje Lo mostré yo acá Y ya hay que empezar Con ellos O sea, yo me targué el toque Pero voy a empezar Una vez Este A ver, más o menos para que pose Déjale colocarnos para que agua no Este, chicos Necesito conversar entonces Este, vamos con las primeras Ah, pero un ratito Un ratito Yo Ajá Primero que Yo sé Yo sé Lo que es Primero que haga es ya Como que poses O sea, que ella haga las poses Y vemos que tal Y ahí yo me acontro Y dice Claro, con las poses No hagas Y por lo menos Yo tengo mucho tiempo Para redes sociales Tengo mucho tiempo Y después vamos a estar Ya que no se hayas en vueltas Tranquilísima Porque yo no te pasé Tengo una pregunta No, porque tú eres guapa Tú eres guapa Ya empezamos Sí Vamos a comenzar, chicas Ya, dale Para apagar una vez Tener una posada Se van a empezar Con problema Mide esto Ya, ya Vamos, vamos Vamos, chicas Que todos en posición Puedes hacer un número Para que no Puedes hacer un número Ya Sí Después de eso Después de saber Qué que haga Ok, chicas Vamos, vamos Necesito que hagas una pose femenina Que te coloques en alguna posición Yo tengo una pose Pero femenina no sé Porque eres un modelo Supermodelo Que puse como femenina Este, primero me imagino Que te citaron Para ser modelo No, no me dijeron Ah, si no te dieron Más o menos Puedes hacer O Juan Pablo Una pregunta ¿A qué clase de gente Me estás invitando? Porque ella está diciendo Que nada más No estás siendo invitada Pero no sabes Yo te lo pasé a ti Se lo pasé a yo Me dijeron que normal Que lo atrajería Muy conveniente Ya, chicas Yo les voy a enseñar A ella Reníganse Rápido Escuchando desde atrás Y lanzarme Tres poses Te voy a enseñar Tres Tres Así Ahí tu clip Lo captas a ella Esta parte Sí, más bien Que se ve un poco la vuelta Porque no le veo No, un poquito más Aunque se levanten No, la pierna Puede ser Juan Pablo ¿Puedes levantarle? ¿Eso es lo que le cuelga? No, eso cuelga No Es que yo te quiero ver bien Levanta Tú me quieres ver Me quiero que tú quieras No me hagas caso Tú mírame a mí Así Pero quiero que sea más femenina Pues No puede ser La pierna Ya, ya La pierna Manda, tranquila Que estás muy bien A mí me están diciendo A mí me están diciendo Pero yo les voy a enseñar Las poses Yo sé Pero yo quiero verla bien Ok, pero aquí se están demorando mucho Tres, nada más Nada más que tres La primera es esta Esta de aquí Bonita, tú sabes Esta de acá La pierna Desde acá No, pues Pero más femenina Una hija Yo tengo la papada aquí Pero tú no tienes Porque No, no, tres Ya va, ya va Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo Disculpa ¿Podrías por lo menos Echarlo? No, no, no Ya, ya Ya no, ya Hay maquillaje Acá hay maquillaje No, no, yo lo he hecho Yo lo he hecho Yo lo he hecho ¿Por qué? Eh, Kim Que después sea él Que la maquille Que la maquille Yo no entiendo Que la maquille Ya, pero es eso Hay maquillaje Acá, acá, acá Acá se va a quedar Necesito que le eches Sombra y Sí, sí Primero esto Pero te voy a No, ya Sombra no Porque yo le pongo base Necesito que te maquilles Hija, por favor Pero me hubieras dicho Pues Yo vendría maquillaje Sí, sí, sí Pero si no Vamos a tener Como el maquillaje Tenemos una producción Imagínate No, no 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 Hay que tener Es buena 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 Está pálida Es que Cristina La verdad Para la próxima Ustedes tienen que ver Con qué señorita Vamos a trabajar No estamos Para perder el tiempo No, no, no Me traen algo 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 Pero deben Echarle Mejor No Pero ¿Qué es esto? No Yo no lo voy a arreglar ¿Qué es esto? Ya Yo lo puedo ver En mi foto Acá tengo el celular Si quieres No, no, no O sea Necesito Si le vas a acomodar El maquillaje Acomódalo bien Porque ella ahorita Parece payaso Pero pobre Este es el vestuario Que yo pedí Ah, no le va a quedar divino El vestuario Que yo pedí O sea ¿La viste? ¿La viste? No lo saca De Celeste ¿Qué es esto? ¿Cómo me va a gustar esta guajada? Bueno, discúlpeme 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 Pero no me parece esto De a mí no me parece un coquillado O sea, tú que quieres una payaso Quieres una modelo No, no te preocupes Si tienes presupuesto Si tienes presupuesto Hubieras contratada Una mejor modelo Yo también no soy Este... No, pero te estás viniendo a grabar conmigo Yo llego Yo llego Yo llego Yo llego Y yo llego Y lo primero que haces Es que no es una mamadería de alguien Es que no es baja de tía, mi amor Es que no es baja de tía Mira, creo que deberíamos... Yo estoy acá porque yo estoy cumpliendo Ay, hay que empezar ya Deberíamos... Viene, discúlpenme Pero yo te lo dije desde que yo estoy Te dije que tú sutilmente les digas a ellas Que no es la manera de que me traten a mí Yo no soy la gran persona Yo no soy conocida Yo no soy una artista Ok Es que son amigos Sí, yo lo sé Si no tengo presupuesto Entonces para contratar No, ya va Yo sí tengo presupuesto No, 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 pero yo te dije Yo no aguanto pulgas a nadie Sí, pero creo que deberíamos empezar Y esta señorita Y esta señorita vino Y me trató Y me habló De la manera de que me da la gana O sea, aquí le ha dado Y me dice a mí que yo soy mujer Pero que yo necesito ganarle a nadie Yo no necesito ganarle a nadie Yo no necesito ganarle a nadie Y eso es lo que a mí Viteri, Viteri, Viteri Viteri, me falta Viteri, me falta Cualquier... Porque si tú crees que yo tengo que ser alguien Para respetar Estás completamente equivocada Viteri, me traes cualquier cosa Déjame hablar con Dios Yo no sé qué hacer de tu mesa Yo no sé cómo ganarlo a la publicidad Viteri, que haga lo que tenga que hacer Para que se retire Para que se retire Sí, pero... No estoy acá por aquí Para que se retire Yo estoy acá por aquí Sí, es que yo le traigo a ella A mí lo que me jode Te cuento, yo a la señorita creo que le he visto un ácido de pasada, que cosas que hacía Entonces traile una olla, traile una ¿Por qué pruebas? ¿Por qué pruebas de que se trae? Si yo voy a ir a la izquierda ¿Te has dicho que no? Hay que hablar Si, si, yo voy a estar en la foto Por favor, habla con la muchacha Juan Pablo, necesito reunirme contigo para que le expliques a la señorita que es ser femenina si es que ella sabe que hiciste esa palabra Necesito que por favor lo vayas muy tarde Si, si, si Que pesada que son Pero, escúchame, si tu no te relajas Mira, yo soy relajada Yo estoy completamente relajada Yo no tengo ningún tipo de problema contigo, ni con el chico, ni con usted No, yo lo sé, yo lo sé Mi único problema es con las chicas que no saben tratar a las personas No sé qué tipo de gente ellas se habrán invitado o qué tipo de gente se habrán vendido acá Yo no sé qué tipo de gente ellas se habrán vendido, qué sé yo, y se hayan dejó tratar así, yo no Te noto un poco tensa No sé, solamente que estoy incómoda ¿Por qué? Porque eso es un trabajo Ese es un trabajo donde yo vengo, doy lo mejor de mí Y para que vengan a decirme que porque no me he visto así Pero no haces un poco de eso Es que no me voy a... ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo pero no me he visto? ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? Ya A ver Deja de que hice algo Estoy viendo desde ese rato que me estás toque y toque y toque Yo no tengo nada en contra de lo que tú puedas hacer, de tu orientación sexual Pero estas que me tocas, estas que me tocas, yo soy súper buena donde yo soy súper chévere Pero yo me conozco y yo tengo límites y tú los estás sobrepasando Te lo voy a decir de la manera más... La mejor manera posible No me toques, no me sigas tocando Porque te vas a tocar el piso y te voy a sacar la puta madre Porque las dos de ellas me están... Me están prendiendo y me las voy a agarrar contigo Creo que... Te estoy amenazando, sí te estoy amenazando Porque ni tú ni nadie tienen el hecho de tocarme Creo que te estás avisando mucho O sea nadie te conoce, ¿me entiendes? ¿Pero no se sabe que me conoces? Si te presento me cuento todo Nadie te conoce Nadie te conoce Vienes acá y... ¿Qué tal? 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 Escúchame A mí no me interesa absolutamente de dónde la ha sacado No sé si la ha sacado de YouTube, de Facebook, de kawaii ¿Me entiendes? No me interesa de dónde... ¿Me entiendes? ¿Qué pasó? Me están tratando... Me están discriminando por cómo me he visto Yama, ¿qué está pasando acá? O sea, yo no entiendo Yo te dejo con la fotógrafa para que te vaya poniendo en pose Y ahora la señorita me dice que no te va a tomar foto ¿Qué está pasando? Mira Chama, tráemela Quiero que venga y que me diga en la cara qué es lo que yo le he dicho Quiero que ella lo repita Pero no entiendo Quiero que... Párate aquí, párate aquí Párate aquí Pero ven pues, pero ven No voy a ir ¿Por qué te vas a venir? ¿Por qué te vas a venir? ¿Pero ven pues? ¿Tú estás tratando de generar un conflicto o qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que te ha dicho ella? No, ella me está diciendo que no te va a tomar fotos Yo necesito saber qué está pasando ¿Qué es lo que te he dicho? ¿Pero por qué no me va a tomar fotos? Porque tú no estás jugando a ella por su ropa No, yo no estoy jugando por su ropa ¿Qué piensas? Pero ven pues, pero ven y dime ¿Qué es lo que yo te he dicho? Repíntelo Repíntelo No, ven, ven, ven aquí No te voy a hacer nada mi amor Ven y espérate acá O sea, eso es cuando uno llega para pelear O sea, yo no entiendo ¿Tú crees que se iba a venir a pelear? No, yo sería incapaz Yo sería incapaz de pensar con una persona como tú Sería capaz de buscar peleas ¿Pero qué ha pasado diciendo? Desde que he llegado hasta que me toca Hasta que se me acerca Yo no tengo ningún tipo de problema No, tú me estás discriminando No, tú me estás discriminando por cómo me veo Es homofóbica O sea, yo no te estoy discriminando de ti Es homofóbica No, mírame la cara y dime que yo te estoy discriminando de ti Tienes 3 segundos para decir porque no tu cara Ahorita nadie la va a reconocer Dime tú por qué 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 ¿Qué pasó? Lo quería pegar Ay, no se les vía No se les vía ¿Qué fue? Yo la escabra escondida ¿Qué te pasa? Ay, no está nadada Ay, me salve Me molé Me molé a mi corazón ¿Qué te pasa? Me molé a quién tiene Me molé a mi corazón Me molé a mi corazón ¿Qué te pasa? ¡Hola! 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 ¿Cómo se ve como en escondes? ¡Yo soy así! Él es hombre de verdad, no creas ¡Hola! ¿Qué me pasa? ¡No te equivocas! ¡No te equivocas! ¡Mil disculpas! ¡Yo no soy así! Me tocó el culo Disculpe, me contó el respeto Me dio el pincho porque esta ¡Esta! Esta desde que yo llegué Esta que viene diciendo que no soy mujer femenina Y lo que por ella no me has aguantado Pero con el peor pincho de esta voz Oye, ¿para qué? ¡Pero brindándote rubor! ¡Hola! Yo vengo acá de tenerte ¿Y tú ya le quieres pegar a mi producción? ¿Qué te pasa? Me he roto el lento Me he roto el lento Me he roto el lento ¡No me gustó! ¡No me vayas! ¡No te vayas! Vente acá, vente acá Aquí la doy lupo Yo no me perdí a ese momento Yo me volví a dormir la cabeza Estaba buena Ha estado buena De culpa mi producción ¿Cómo me van a decir? Yo sé que te estabas inscribiendo por tu ropa Chicos, me están inscribiendo por tu ropa Ahí está Me lo han inscribido por mi forma de bebé No, pero a mí sí me gusta Entre chicas nos entendemos Chicas, sí, pero no es tu ámbito Así que razonita, pero no te enojes Pero no te enojes No, 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 yo sí Discúlmeme, de verdad No, no, no Y a ella tampoco, ni a nadie De verdad, la gente... Uy, la gente estaba inscribiendo que tienen que robar Pero son penteajos, también quieren que... Chicos, pónganse acá todos, por favor Acá, no creo que ha sido parte Vente acá, que es una más de las cámaras escondidas Que estamos haciendo acá con las milas Y el día de hoy hemos tenido a Roxas Espera, tengo ratita Quiero prender la cosa Para la luz ¿Esto es? Conecta esto Ahí está Son cosas que pasan en vivo Son cosas que pasan en vivo Algo que decir Yo nomás voy a decir una cosa La gente no sabe que es bien negativa Y la cosita que ustedes ven acá La cosita que ustedes ven acá No te quieras vengar La venganza mata el veneno en el corazón ¿Qué te pasa? Yo de verdad estoy viendo un contenido serio Un contenido serio Este es otro mundo Cámara escondida Así que ya saben chicos Ya me cálmate Tranquilízate Tranquilízate Así que vamos a sacarme un humor Chicos, esto fue la cabra Todavía para Roxana Molina Espero que les haya gustado Deben like ¿Y cómo te pueden seguir en redes sociales? Sí, me pedimos como Roxana Y dice una conversación de Molina Oficial Y nada, me pedimos que vean mis videos Y estén atentos a la venganza Claro Compartan el video si les gustó Etiqueten a Roxana en Instagram A Vicente y Ponce en Instagram también Y gracias a todas las veces Si les gustó ¿Cuál fue la parte favorita? ¿Qué pensaron? Todavía saben A una próxima A una próxima Nadie Invita a Roxana Molina Que se nos está pechando su proxión ¡Ya! ¡Salió una Pucalpa por Pucalpa! ¡No! ¡Yo me he hecho ahorita! ¡Ven a copiar!